Estamos con las entrevistas a las falleras de la Corte de Honor de las Próximas Fallas 2017 y candidatas también a Fallera Mayor de Valencia del próximo año. Nos acompaña Patricia. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Si quieres presentarte ante la cámara, cuántos años tienes, cómo te llamas, etc. y de qué falla eres también. Vale, soy Patricia Navarro Plá, tengo 23 años y soy de la falla General Ascensión Marqués de Solferín. Bueno, primero que nada, enhorabuena. Cuéntanos cómo te sientes. Pues creo que aún no lo tenemos ninguna ni asimilado. O sea, somos conscientes de que ha pasado algo, pero no sabemos muy bien el qué todavía. Esto es increíble. ¿Y cómo viviste el momento ese en el que te nombraron ahí en la fuenteta de San Luis? Pues me puse a llorar y no reaccionaba. Salí al escenario porque mis compañeras me empujaron. O sea, es que no me quedé petrificada. Y ya el siguiente paso, esa posible llamada que recibas el 10 de octubre, ¿qué pasaría? Hombre, pues yo estaría contenta, no. Contentísima. Sería todo un honor, por supuesto. Preguntarte, Patricia, ¿qué significan las fallas para ti? Las fallas son parte de mi vida. Parte primordial y esencial de mi vida. ¿Por qué? ¿Porque las vives durante todo el año, a pesar de que son apenas unos días? Porque las veo durante todo el año, porque mi familia es muy fallera, a mí en mi casa se me ha inculcado, mi abuelo fue fundador de mi falla y es un pedacito que me queda de él, como aquel que dice. O sea, que más que una fiesta es una forma de vida, ¿cómo lo vives en tu día a día? ¿Qué es lo que más te gusta? Sí, sí, es una forma de vida y yo siempre he formado parte de la delegación de infantiles y nosotros entre semana bajamos a hacer decorados, a preparar lo que haga falta. Entonces es algo totalmente continuo. Más que amigos, son familia, ¿no? Podría decirse. Sí. ¿Y qué te han dicho al recibir esas noticias? ¿Estaban allí también en la fonteta apoyándote? ¿Cómo reaccionaron ellos también? Pues muy contentos, la verdad es que estoy recibiendo un apoyo enorme por parte de mi comisión. Están todos increíblemente contentos y disfrutándolo. A todo quieren ir, a todo... súper bien. Voy a preguntarte un poquito para que te conozcamos todos mejor. Cuéntame, ¿estudias? ¿Trabajas? Soy graduada en Derecho y ahora voy a empezar el máster en Abogacía. El máster en Abogacía. Y cuéntame, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Soy músico, soy violinista y me encanta leer y soy fanática del cine. ¿Siendo músico eres más de música clásica o de festivales? De todo, de todo. Creo que cada cosa tiene su momento. Muy bien. ¿Y practicas algún deporte? Soy nefasta con los deportes. Cualquier cosa que requiera coordinación, horrible. Y aparte que con la música, con el máster, con la vida fallera, poco espacio queda para otra cosa, ¿no? No, no, pero la verdad es que no soy yo muy fan del deporte, pero bueno. Bueno, pues Patricia, no me queda nada más que decirte que enhorabuena, que muchísima suerte. Y luego, si quieres mandar un mensaje a los que nos están viendo en este momento. Sí, pues quería mandar un mensaje sobre todo a mi comisión, porque si no fuese por ello yo no habría llegado aquí. Y a todas, al resto de mis 59 compañeras, que por desgracia no podemos estar aquí todas, pero que lo vamos a vivir y a hacer las partícipes de todo. Pues muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Gracias.